Hoy conoceremos al smartphone con la mejor cámara, con ustedes el Nokia Lumia 1020. Fabricado bajo la misma línea de diseño de sus antepasados Lumia como el 920 o el 720, el nuevo Nokia 1020 tiene un tamaño compacto que resulta ideal para sostenerlo por largos periodos de tiempo y poder capturar múltiples fotografías y videos. Su cuerpo está fabricado en policarbonato de alta calidad que a diferencia de equipos Nokia anteriores viene en una tonalidad mate en vez del acabado brilloso que hemos visto en el 920, lo cual resulta en un aspecto de mejor calidad a la vista y al tacto, al menos para mi gusto. Este nuevo smartphone con Windows Phone es el equipo de Nokia más importante del 2013 y su enfoque primordial es el de la fotografía, algo que es más que evidente al ver el tamaño de la pequeña joroba que alberga el sensor y el lente en la parte posterior. En cuanto a sus especificaciones, el Lumia 1020 es un equipo con un procesador Qualcomm Snapdragon de doble núcleo a 1.5 GHz grade. Su pantalla es AMOLED con resolución de 720 x 1280 píxeles y está protegida con Gorilla Glass 3. Además, cuenta con 2 GB en RAM y 32 o 64 GB en memoria interna. Su GPU es una Adreno 225, tiene LTE, Wi-Fi Dual Band y Bluetooth 3.0 con A2DP. La pantalla cuenta con tecnología Clear Black de Nokia, que regalza los colores y permite una tremenda visibilidad en exteriores, ideal para capturar mejores fotografías al momento de encuadrar y enfocar, además de las ventajas obvias de visualizar mejor el contenido y las propias aplicaciones. Algo molesto es que debido al sensor de imagen que sobresale casi medio centímetro, resulta algo engorroso al colocar el Lumia 1020 sobre superficies planas, ya que como se aprecia queda un poco como bailando. Y no es muy práctico ni otorga gran seguridad, aunque se soluciona colocando el equipo al revés. Su diseño unibody es muy similar al Lumia 920, aunque con mejoras notables, como la protección de Gorilla Glass 3 en la pantalla, que lo hace extremadamente resistente. Algo que comprobé sin querer, porque al estar grabando el video, se cayó de más de metro y medio de altura sobre piedras, mientras que su carcasa trasera apenas sufrió algunas raspaduras superficiales, como podrán percibir en algunas tomas de este análisis, la pantalla se mantuvo 100% intacta, mientras que mi iPhone 5, que cayó de 20 centímetros hace unas semanas mientras grababa otro video, pues la pantalla quedó totalmente hecha añicos. El Lumia 1020 también adelgazó un poco en su grosor, y el diseño exterior también es un poco más ergonómico que su antecesor, y aunque el sensor de imagen parezca demasiado estorboso, en realidad apenas se percibe al sostener el equipo en las manos. Por cierto, hablando de la cámara, sin duda es el rasgo que define en sí mismo a Lumia 1020, con un impresionante sensor de 41 megapíxeles que sencillamente es el mejor de su clase, algo de lo que ahora hablaremos extensivamente en este análisis. Para empezar, su óptica es un lente Carl Zeiss de longitud focal de 26 milímetros en equivalencia de formato full frame, con una apertura f2.2 que permite captar más luz, algo que trabaja en conjunto con un sensor de imagen de un quinto del tamaño de una reflex profesional, además de tener un flash de xenón único en su tipo en todos los equipos disponibles en 2013. El Lumia 1020 viene de fábrica con tres aplicaciones de cámara, siendo la que están viendo ahora mismo la más sencilla, apenas con las funciones básicas presentes en otros equipos Lumia, las cuales permiten variar el tipo de escena, el ISO, la relación de aspecto y poco más. La aplicación ideal para quienes no quieran complicarse la existencia, pero que es igual a manejar un Ferrari siempre en segunda velocidad. La segunda de las apps de cámara presentes es Nokia Smart Cam, que como su nombre lo sugiere, permite hacer uso de las tremendas capacidades de la cámara de Lumia 1020 y generar efectos instantáneos y semiautomáticos con nuestro equipo. Uno de esos efectos es el de captura rápida de fotografías, función que aquí les muestro al arrojar mi encendedor hacia un minicojín de poder PDA, mientras el Lumia 1020 captura toda la escena, mientras el cojín es golpeado por el encendedor, para después poder aplicar varios efectos que dependen dependiendo del tipo de escena que hayamos fotografiado. Finalmente, la aplicación de cámara más importante en el Lumia 1020 es Nokia ProCam, que otorga un control total sobre las variables de la cámara, y al igual que en una cámara profesional, podremos variar el tiempo de obturación, el balance de blancos, la exposición, el ISO y por supuesto el enfoque, lo que nos da un amplísimo espectro de posibilidades para personalizar nuestras fotografías, y si sabes algo del tema, el Lumia 1020 te será francamente irresistible. Cuando en fotografía obtenemos un objeto o persona en primer plano, perfectamente definido y con toda claridad, y el fondo desenfocado y borroso, a este efecto se le llama bouquet, y es una cuestión que los fotógrafos profesionales siempre están buscando mejorar, y que a final de cuentas es algo que hasta hace muy poco era imposible obtener con calidad decente en un smartphone o dispositivo móvil, algo que ahora les mostraré de manera gráfica en este segmento del análisis de Lumia 1020. Para mostrarles esta capacidad única, he colocado tres objetos a diferentes distancias, de manera que podamos enfocar el objeto más cercano, y que puedan observar con claridad de lo que les hablo. Como pueden ver, al variar el enfoque manual de Nokia ProCam, el encendedor que está ubicado más al frente pasa de verse muy nítido a verse borroso, y al tomar la fotografía, a pesar de encontrarnos en condiciones de poca luz, la definición con la que podemos apreciar el encendedor es fractamente espectacular, y puedo decirles que ni el Nokia 808, también con tecnología PureView, era capaz de replicar lo que ahora su hermano, el Lumia 1020, puede en realidad lograr. Los resultados hablan por sí solos, las fotografías que genera el Lumia 1020 lucen llenas de colores amigables, y sobre todo, gracias a la enorme cantidad de megapíxeles, la definición de las fotografías tanto en el centro como en los extremos, es simplemente espectacular, además de otorgarnos la posibilidad de hacer zoom en las fotografías una vez que ya fueron tomadas, sin perder nada de calidad, como lo muestro aquí con la foto de la pequeña oruga. Y bueno, en las noches, no hay simplemente otro equipo mejor para fotografía nocturna. Por otro lado, el lente Carl Zeiss de Lumia 1020, cuenta con una tecnología de estabilización óptica, única también en su tipo, que nos permite generar videos con una calidad igual de sorprendente que la de las fotografías, tal y como les muestro con este segmento de grabación obtenido en la presentación de Lumia 1020, que organizó Nokia México en Valle de Bravo, que como podrán darse cuenta, fui grabado por mi compañero Ángel mientras me alejaba y acercaba montado en Cassandra, la yegua cafre que me tocó cabalgar aquel día, y que no paraba de lebrestar al resto de caballos, pero que disfruté como nunca antes. En cuanto a Windows Phone como sistema operativo presente en el Lumia 1020, pues no será ninguna novedad si les digo que sigue sin gustarme demasiado. Su interfaz extremadamente minimalista y cerrada llega a frustrarme por momentos, y desear que Symbian existiera todavía. Si bien este smartphone incorpora algunas mejoras que Nokia ha incluido de manera adicional a lo ya conocido en Windows Phone de Microsoft, la realidad es que ahora que la empresa finlandesa ha sido comprada, mis esperanzas de ver una mayor integración y mejoras consistentes entre la interfaz nativa y las aplicaciones de valor agregado que ha ido añadiendo Nokia, siguen aumentando a mayor velocidad. Todo con el fin de convertir a Windows Phone en un sistema operativo más completo y a la altura de competir en todos los aspectos contra Android y iOS, que por ahora generan una hegemonía total en el mercado, lo que ha ocasionado un freno considerable en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías y posibilidades, al carecer de suficiente competencia por parte de otras empresas como BlackBerry o al mismo Microsoft o Windows Phone. He de confesar que Lumia 1020 me ha encantado, y desde que comencé a aprender sobre fotografía y video, el aspecto de captura de imagen en los smartphones ha subido considerablemente a mis prioridades, al considerar lo que un smartphone me ofrece. Sé que no estoy solo y que hay millones de usuarios en el mundo cuya consideración sobre este mismo aspecto también resulta muy importante. No me queda más que felicitar a Nokia y desearle a Microsoft toda la suerte al manejar el destino de una de las empresas más pioneras en el mercado de los smartphones. El Lumia 1020 estará disponible en México con Telcel a un precio aún desconocido hacia finales de octubre o principios de noviembre, como los directivos de Nokia México nos lo hicieron saber. Si te ha gustado este análisis, te invito a apoyarnos otorgándonos tu like y suscríbete a nuestro canal. Además, recuerda, esto es Pasión Móvil. ¡Gracias!